Bueno, precisamente para analizar el origen, lo que está siendo el destino y su posible final de esta marcha de Javier Sicilia, la caravana por el consul, está en el estudio de 13N Territorio, el doctor Héctor Moreno, especialista, analista político, entre otras cosas, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Muy buenas noches. Marta, buenas noches. Enrique, buenas noches. Bienvenido. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me gusta aquí verlo. Gracias. Y bueno, finalmente, esta caravana surge como un reclamo social. Se dice que no va a terminar hasta que realmente haya un cambio, pero no lo estamos viendo por ningún lado. Yo creo que más allá de las cantidades, lo importante de esta marcha es la profundidad de los planteamientos que está haciendo. Y esta marcha también se inserta en movimientos que se están dando en otros lugares del mundo. Es un reclamo hacia la actividad de los políticos. Los ciudadanos votamos, elegimos a los políticos de todos lados, no solamente de México, y los políticos parece que llegan a, cuando llegan al poder, parece que se sacaron la lotería y no asumen el compromiso de gobernar para la población. Y finalmente, no cumplen los objetivos fundamentales, que son garantizar la seguridad y garantizar la justicia, que es uno de los reclamos fundamentales de esta marcha. Doctor Moreno, escuchamos el día de hoy incluso, y lo ha venido mencionando de manera reiterada Javier Sicilia, el presidente no los oye. El presidente, bueno, está con esa actitud de no dar una señal, ellos le están pidiendo, están reclamando que por lo menos haga un pronunciamiento sobre cuál es la receptividad que va a hacer el poder público de esta marcha. Finalmente, este movimiento es un movimiento que va a ir cada vez adquiriendo mayor fuerza por la importancia moral que tiene. Eso es lo que se dice, es lo que se busca, que el movimiento tenga la fuerza de cambiar realmente desde la sociedad y no desde el gobierno lo que es exactamente la actitud de los políticos y el desempeño, que es lo que más nos interesa a los ciudadanos. Pero al parecer, como dice Enrique, como lo menciona Javier Sicilia, no hay señales por parte del gobierno federal de realmente querer hacer algo, de escuchar realmente el reclamo. ¿A qué o cuál sería el destino de esta marcha en su caso de seguir oídos sordos del gobierno? Yo creo que es tiempo ya de gobernanza. O sea, ya no es tiempo de gobernabilidad solamente. La gobernanza implica una respuesta, una participación de la sociedad. Y desde luego, la participación de la sociedad en estos tiempos no es solamente con presencia física. Cada vez más tenemos medios alternativos, medios muy importantes como las comunicaciones electrónicas. Y seguramente el volumen de respuesta a través de los Twitter, de los Facebook, va a ser cada vez más importante. Aunque podrían tal vez decir, es que son pocas personas. Yo creo que lo más importante de esta marcha es su gran fuerza moral. Porque están planteando un problema fundamental de esta sociedad. Doctor Moreno, seguramente no ayuda en nada al ambiente que estamos viviendo el hecho de que, pues en las últimas horas, las autoridades hayan incurrido de manera violenta, tirando dos puertas para entrar a un centro de... Pense en defensa de los derechos humanos, como el de Paso del Norte, allá en Ciudad Juárez. Sí, desde luego, mala señal, muy mala señal, sobre todo, si no lo sabían, malo, y si lo sabían, peor. Porque efectivamente se asocia, y no solamente no hay respuesta, se ve que no haya respuesta, sino que la respuesta es totalmente contraria a lo que se está esperando. Doctor Héctor Moreno, le agradecemos su presencia en este espacio. Marta, me dio mucho gusto, Enrique, un gusto saludar. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.